Muy cortito porque está muy apurado el compañero Quiciló, pero por supuesto darle la bienvenida, es un orgullo y un honor, un compañero impecable, intachable, que venga a salto. Lo recibimos en la municipalidad con este grupo de gente de la mejor manera posible, con una sola consigna, que le agradezco al compañero Mumi Poletti, de Intendente de Ramallo, que esté con nosotros, la Diputada Fernanda Díaz de Colón, de los pagos del compañero Pito Casi, que esté presente, no se ría porque es así, es de Colón, sí. Y del Senador Romano Coliqueo Pito Casi. Y bueno, y una figura que está acá presente con nosotros, pero no sé dónde está ahora, que es el Cuto Moreno, compañero militante de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, junto con Néstor Kirchner y con Cristina, en épocas muy duras, muy difíciles, que el Cuto las venció con mucho esfuerzo. Bueno, decirle solamente a Axelante que se vaya, que como estamos acá, me pregunta, y un poco estamos acá, tratando de juntarnos, llevarla a Cristina a la presidencia, y llevarla de gobernador al que sea de los que están disputando. Pero acá lo vamos a recibir como se merece y en pos de la unidad. Un poco la unidad depende de este Intendente, pero depende de las agrupaciones que están para constituir el frente patriótico que pide la compañera Presidenta a nivel nacional y a nivel provincial. Un poco lo que dijimos anoche. Así que le doy la palabra a Axel, le entrego un mate y que se vaya a la Federación Agraria porque tiene mucho que hacer. No lo he hecho, por mí se puede quedar toda la mañana. Bueno, no, la Federación Agraria a donde vamos a ir, porque dijo que se vaya a la Federación Agraria. Es un lugar donde vamos a ir muy complacidos. Yo quiero agradecerle muchísimo al compañero Intendente. Quiero decir que estamos viviendo en toda la Argentina una hora crítica. Estamos asistiendo de nuevo a un gobierno que está rompiendo todo. Que está rompiendo todo. Me contaba el Intendente y conociendo, como hacemos siempre, estudiando un poco la circunstancia de cada zona, obviamente una situación en la que se vive en las barriadas del conurbano bonaerense, otra situación en la que se vive en el interior del país, en los lugares más distantes, otra situación distinta en la que se vive en los distritos con mucha fertilidad de la tierra y mucha producción agropecuaria, una situación distinta en la que se vive en la City Portenia. Que siempre que uno recuerda esa frase que Macri decía en campaña, allá por 2015, que hablaba de la Revolución de la Alegría, bueno, hay algunos págramos, alguna zona de este país que están en la Revolución de la Alegría. Pero si yo lo tuviera que cuantificar, estamos hablando de una proporción de la población de la Argentina mínima. Después, hay millones y millones que sufren esta política. Millones y millones. Hoy a muchos compañeros y compañeras, compatriotas y compatriotos, les cuesta mucho llenar la heladera, llegar a fin de mes, pagar la factura de gas, les cuesta mucho conservar el trabajo o ya lo perdieron, viven con miedo y angustia. Me decía también el compañero que aún en los lugares donde hay prosperidad vinculada a la producción de materia prima para la exportación, básicamente porque los consumos locales en Argentina han caído mucho, pero ni siquiera ahí derrama sobre el resto, porque nosotros tenemos que los salarios siguen cayendo, a pesar de la prosperidad de pocos, donde los alimentos siguen subiendo, donde el gasoil, la nafta para llenar el tanque, donde obviamente las facturas de los servicios públicos, todo sigue subiendo. Bueno, hemos tenido hace pocos días, bueno, anteayer creo, otro corcoveo del dólar, y a mí me llamó la atención porque yo allá en la ciudad de Buenos Aires, que tengo contacto con varios, veía que muchos festejaban. Son los que tienen la plata en Panamá, digamos, los que la tienen en Paraísos Fiscales, los que están dolarizados en sus ingresos, mientras todos los demás, que están pesificados, tal vez haya una grieta ahí, ¿no?, entre los que tienen los ingresos en dólares y las fortunas en dólares, y los que tienen los ingresos en pesos y los consumos en pesos.